Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas del tarot Paje de Copas y la Luna. El Paje de Copas representa emociones, intuición y creatividad, mientras que la Luna simboliza la confusión, los miedos ocultos y la intuición. El Paje de Copas es un joven soñador que está conectado con sus emociones y tiene una gran imaginación. Representa la búsqueda de la creatividad, la intuición y la sensibilidad. Esta carta puede indicar el comienzo de un nuevo romance o una nueva relación emocionalmente significativa. La Luna es una carta misteriosa que representa la confusión, los miedos ocultos y la intuición. Puede indicar que hay engaño o confusión en tu vida, pero también puede simbolizar la necesidad de prestar atención a tus instintos y emociones. La combinación de estas dos cartas indica que es posible que estés experimentando confusión emocional o miedos ocultos en tu vida amorosa o profesional. Es importante prestar atención a tu intuición y emociones, ya que pueden estar tratando de comunicarte algo importante. En el aspecto amoroso, esta combinación sugiere que es posible que estés pasando por un periodo de confusión emocional en una relación, pero también puede indicar el comienzo de una nueva conexión emocional significativa. En el aspecto profesional, puede indicar que estás experimentando incertidumbre en tu carrera o que estás pasando por un periodo de confusión en el trabajo. En resumen, la combinación del paje de copas y la luna enfatiza la importancia de prestar atención a tus emociones, intuición y miedos ocultos. Es un recordatorio para confiar en tus instintos y navegar a través de la confusión con sensibilidad y empatía. Gracias por mirar.